Tengo dudas en todas las líneas. No tengo al equipo. El equipo tuvo actitud y tuvo ganas. Lo dije en la conferencia después del partido. Tienen muchísimas ganas de jugar y muchísima actitud. La mantuvieron todas las semanas, se han predispuesto para el trabajo, está todo bien. Y es importante todo. Es importante todo. La parte anímica, la actitud que tienen dentro del campo, las ganas de ganar. Después el orden táctico, a qué jugamos, a qué no jugamos. Pero está el piso, triangulaciones, llegar por afuera. No ir por el medio. El equipo tiene buenos jugadores. Tabrania, que es el jugador de selección. Tiene muy buenos jugadores. Tiene jugador aéreo. Un equipo fuerte que se defiende bien y ataque y contracolpea bien. Un equipo difícil.